hola buenos días bienvenidos a mi canal los desastres de anaiz hoy os traigo un vídeo de un caldito de unas verduritas más o menos es lo que encontré barato en el supermercado así que os voy a enseñar necesitamos agua obviamente la estoy calentando sal unos huesos de ternera si tienen un poquito de carne mejor que mejor una carcasa de pollo necesitamos un manujito bueno yo puse el medio manujo de xenos o sea de brotes tiernos de repollo también se puede usar repollos se puede usar grelos se puede usar acelgas lo que sea de hoja verde así para cocer necesitaremos dos zanahorias grandes y cuatro patatas lo que vamos a hacer ahora es coger la sal y vamos a echarle la sal al agua un poquito porque es para mi abuela un poquito nada más y vamos echando la la carne la carne los huesos de ternera y la carcasa del pollo y la vamos a cocer mientras cocemos lo que podemos hacer es pelar y lavar las verduras para que para que cuando esté ya cocido más o menos los huesos cuando ya estén cocidos los huesos poner las verduritas mientras se están cociendo los huesos tenemos que como se llama que quitar la grasita de las la suciedad que va saliendo del agua como una espumadera ya tengo las verduras lavaditas perfectamente lavaditas y ahora vamos al al medio del asunto vamos a quitarme espuma bueno espuma vamos a quitarme espuma ahora vamos a quitarme espuma vamos a quitarme vamos a quitarme quitar lo máximo posible que lleva un tiempo vamos a ir sacando en la carcasa del pollo voy a dejar un poquito más los huesos de pernera voy a seguir haciendo aquí ya está el pollo, la carne de pernera la echamos aquí y este agua la vamos a filtrar ahora consigo filtrar esto y grabarlo, yo creo que sí, entonces cogemos ahora es poquita cosa lo que queda y este agua después de colarlo la vamos a volver a meter en la olla y le voy a ir echando las verduras, la zanahoria grande la corte un poco, las corte un poco y ahora corte un poquito las patatas es para una persona sola, se tala otra comida pero... aquí van los brotes tiernas de repollo y tapamos y dejamos hacer un poco hasta que estén las verduras si están antes las patatas o la zanahoria o lo que sea se va sacando y después lo volvemos a meter dentro ya tengo hecho aquí el caldo está perfecto está perfecto y vamos a ir sacando unas cositas para servir para que veáis para que veáis para que veáis que veáis unas cositas y ahora un poquito de agüita y ahora un poquito de agüita y aquí la tendríamos servida una pinta maravillosa un caldito un caldito ligero para cuando os apetezca súper rico súper sano y sin nada nada del otro mundo porque con lo que había en el supermercado barato espero que os haya gustado la receta espero que os haya gustado como la he hecho y si os ha gustado darle a like, suscribiros, darle a la campanita y os deseo todo lo mejor del mundo la mejor salud del mundo y todo lo mejor de este universo así que nos vemos mañana hasta luego o esta tarde con otra receta o no se cual voy a subir primero venga ja 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 ya ya